Hola a todos, soy Aelin, me acompaña Anabel Y continuamos el gameplay del Fallout 3 Nos habíamos quedado en Megatón y habíamos abierto algunas misiones que procederemos a realizar Pero antes de irnos de la clínica, vamos a intentar robar todo lo que podamos a manos llenas El ministro médico requiere llaves Pero, cuidado, cuidado, te está viendo, pues he detectado Ah, ahí, ahí, ahí Es que hay estimulantes y son caros Y un radar wave Y chapas Hay algo más interesante Terminado estropeado y... Hay un botiquín, cuidado, detectado Sí, pero... Está siendo detectado Anabel, ahí sí Ahí, ahí, ahí Hay que buscar un poco ahí El agua sucia no vale la pena La sangre, cogerla, va a tener utilidad más adelante No está mal, nada mal Ah, qué susto Jaja, también quiero robar eso Si se puede, agáchate, agacharos Porque si no, no sabes si está siendo detectado A robar, a robar Oh, qué bien Vamos a ver, yo quiero ver ahí esas cajas y esas maletas Agáchate, métete aquí Agáchate, agáchate Vale, oculto Vacío, vacío, vacío A menos que estés a punto de parmarla, estoy ocupado Vamos a guardar un poco Soy el doctor Charge y me ocupo de esta clínica Pero antes de que me pidas ayuda, debes conocer las normas La primera es, no me molestes Y si me molestas, más te vale estar prácticamente muerto Simpático Ya bastante vengo con curar a la gente, que me cae bien Si respetas mis normas, te curaré Seguirán pagándome y todos nos llevaremos bien Me parece bien Ah, lo del androide Que es la misión que acabábamos de abrir en el gameplay anterior Un tipo importante del norte que buscaba un cirujano y un experto en informática Yo no presto atención a esa mierda y tú tampoco deberías Qué simpático Es la misma No te hice nada más Por ahora no Qué raro Soy el médico de la ciudad ¿Que hay un corte? Pues secosa y punto ¿Que hay infección? Pues cortamos y ya está Menudo mato sano No Tío Un buen médico no habla de sus pacientes Por lo menos no con extraños Ah Igual, confía en mí Tenemos bastante de medicina Hay veces que con una habilidad, por ejemplo, medicina O ciencia O conversación No, conversación requiere 100% Las habilidades no Claro Así que En ese caso, supongo que como médico tendrás por lo menos un poco de compasión Oh Quizá puedas hacer que el chico recapacite A ver, ¿qué pasa? Leo Stahl Ese chico se ha buscado problemas con Jet Le he cogido aquí dos o tres veces intentando robar anestésicos Ni su propia familia lo sabe Sube a la planta de tratamiento de agua por la noche para colocarse No sé si lograré hablar con él Quizá tú puedas Vale, hay una serie de misiones no marcadas Que no salen ahí Como en el pinboy ni nada Que son misiones pequeñitas pero que son necesarias Y cambian la vida de los personajes Te dan recompensas y pueden Y afectan un poco a... Leo Stahl es uno de los que trabaja en el farol de latón Vamos al farol de latón porque también hay algo interesante que podemos coger de allí ¿Recuerdas cierto dinero que hay escondido? Sí Pues... Ese es el farol de latón Vale, este es el señor Leo Vamos a hablar con él Vamos a guardar Por si acaso algo va mal Y si nos ponemos el mono que da conversación Ah, voy Eres nuevo aquí, ¿no? Me llamo Leo Stahl Encantado Es un placer Espera Vamos a ponernos el traje de conversación Mejor Claro Nuestro traje Y también el sombrero que nos da percepción Tiene nada que ver con conversación Pero bueno Pero sí para ver cosas ocultas Vamos Hola amigo, me alegro Sí, sí Mierda ¿Quién te lo ha dicho? Quiero decir Ya, ya No sé de qué me estás hablando Claro, claro Quiero ayudar, quiero ayudar Claro ¿Cuánto me das si te mantengo en secreto? No ¿Ayudar? ¿Qué sabrás tú? Soy un puto John Carra ¿Qué pasa? Pero no le hago daño a nadie Oh 78% Tenemos mucha probabilidad de consumirlo Yo creo que... Yo creo que también Supongo que tienes razón Tendré que contarles mi problema, ¿verdad? Sí Sería buena idea o se lo puedo hacer yo por ti No, no Sería buena idea que él lo hablara Porque está claro que seré el que tiene que arreglarlo Ni siquiera sé qué decir Llevo años robándoles a los dos para conseguir mi dosis No sé ni por dónde empezar Ya se me ocurrirá algo Quería agradecerte tu ayuda Ha tenido que venir un extraño para que me dé cuenta de los gilipollas que he sido Toma esta llave Ah Es de mi escondrijo privado en la planta de tratamiento de agua ¡Qué bien! ¡Drogas! ¡Deshazte de todo! ¡Quémalo! ¡Véndelo! ¡Haz lo que quieras con ello! Yo le... Yo le... Yo daré buena cuenta 110 de experiencia Te da karma Y... Broga Es difícil Pero haré lo que pueda Ajá Acabo de empezar Pero de momento Muy bien Claro Y ya está Y bueno pues ¿Qué más podemos sacar del farol de latón? ¿El farol de latón? Aparte de venderte comida Uy, bo Cuánta gente Este es el hijo de... Como el hijo de eso tendremos problemas El otro empleado Anda Contigo quería yo hablar A ver Llevo me ha contado lo que le dijiste Ya sabes Lo de su problema Solo quería darte la palabra Creo que es el hijo Aunque parezca taradista Mi hermano lo es todo para ti Es el hermano Ah hermano Perdón El hijo digo yo Si claro Si puedo hacer algo por ti No tienes más que decírmelo Fuera de Megatón Seguro que cualquier lugar Es el paraíso Comparado con esto Por mi le pueden dar por culo a Megatón Si no fuera por los tíos Que venís del yermo Y por las chapas que traéis Me iría de aquí enseguida Si convenciera a Jenny y a Leo Claro Y nada Poco más Vale Vamos a guardar antes de Porque ya hemos conseguido sacar bien la misión de Leo Aquí hay un montón de gente Y vamos a ver que queremos ¿Veis en el suelo una pequeña trampilla que hay? Esa Es una caja fuerte Es muy difícil Pero Por lo tanto No lo podríamos abrir Pero Con este ordenador Este terminal muy fácil Abre esa caja fuerte Caja muy difícil Pero ahora mismo hay dos personas mirándome fijamente ¿Y si esperamos? Si va a esperar No sé Una hora a ver si se van Bueno No se han ido ¿Esperamos otra hora? No Cuatro horas Vale Yo que sé A ver Se largan No se mueven Solo se ha ido uno Espera 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 Vale Vale Te ponte Ponte la bata La bata que te da ciencia Se van Se van Se van Vale Ponte la bata de ciencia Los ordenadores van por ciencia Si tenéis algo que os humente ciencia Este tío solo quiere pasar Ponte la maldita bata No pero es más fácil Puedo Puedo manipularlo Ya pero Era para que vieran que la bata sube ciencia Vale Ya tengo Treinta Vale Estabas oculto Ah Ah se va para ahí Tío No ¿Qué quieres que te diga? No están No están Ah que pesados Por Dios Son como gatos Solo quiero abrir esto Dejad de poneros en medio Como gatos No paran de fijarse Uy que suerte Vale a la primera Como va el sistema El sistema Es que tu leas a una de las palabras Vale Exacto Y Si aciertas con la que se abre Fin Leeros el tutorial que hay Cuando abrís el primer ordenador Cuando abra otra caja Otro de estos ordenadores Seleccionáis desbloquear Y lo abrís No Bueno aquí hay trescientas chapas Lo cual viene muy bien al principio Y ahora nos largamos Oh Espera Vamos a cambiarnos la bata Vámonos Aquí no hay nada más Interesante Aquí está esta caja fuerte El registrador Pero es difícil Y no vale la pena Y es muy difícil Abrirla Porque está siempre lleno de gente No nos irradiamos junto a la bomba Es que Como mucho Creo que si te acercas Te daba más Es dos Pero y No creo que daba No daba cinco No solo da dos El sitio donde te digo da más Vale Así que vamos a ir para allá Antes de salir de Megatón Haz que sea de día Porque es que si no Va a ser muy difícil Sí Indicar el camino Vamos a ir a la puerta de Megatón Vamos aquí Voy a esperar a que sea de día Yo que sé Siete horas Son Las diez de la noche Supongo que ahora falta un poco más Bueno Ir de día nos ayuda a poder ver mejor el camino Sí ¿Qué te susurraban? Ya está ¿Qué has hecho por esta ciudad? Es increíble Vale Vamos a ir a irradiarnos Es la primera misión de Moira Mientras hemos conseguido 300 chapas en el farol de latón Hemos desenganchado a un yonki Y nos ha dado sus drogas Que luego iremos a cogerlas Que están donde las tuberías de Megatón Las tuberías de agua Y ahora vamos a completar la primera misión Que es la de Moira De irradiarnos ¿Cómo? Pues cerca de Megatón Cerca del colegio Hay unos bidones Que emiten mucha radiación Y conseguiremos hacer la quest más rápido Cuando vayáis a hacer una misión En la que se necesita conversación Y no estáis seguros si va a suceder o no Guardad justo antes Si sale mal Siempre podéis cargar y volver a intentarlo Claro Radio Galaxia se escucha muy mal Claro ¿Dardo? Los dardos cogedlos Porque hay un arma que se llama Lanzadardos Que es muy potente Pero hay que construirla Si Pero mientras podéis ir cogiendo los dardos Que no pesan Aquí creo así Aquí creo que Oh un armario Las cosas que os encontréis Campamentos de saqueadores O simplemente Por ahí No son de nadie Son para coger Nunca son de nadie A no ser que sea Muy pocas veces es de alguien Y tampoco importa Las cosas que están sueltas por ahí y tal No entréis al colegio Es una trampa mortal No tenemos nivel suficiente para salir vivos Está lleno de saqueadores Pero a muerte Vale Venimos por cerca del colegio Porque aquí Ah mira Hay un botiquín Dentro Si Que podemos coger Detrás del colegio Está en esto ¿Veis cuánta radiación da? Podemos cogerlo de aquí Suelto Eva ¿Suben un nivel? Si, se ve que si Subimos el giro a 20 Sí Vale Armas pequeñas También súbelos Uy 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 A 30 Y las armas de energía También me gustaría subirlas Aunque fuera a 20 Porque se Me gustan bastante Las armas de energía ¿Qué más podemos subir? Creo que quizá No Es que chapas Nos van a ir dando ¿Por qué? Pues puedo ir subiendo Gansuwa Si Porque Vale, vale Vale ¿Qué subimos? Como estamos en nivel 4 Vamos a coger Comprensión Porque te da un punto adicional Cada vez que lees un libro de habilidad ¿Y la de educado es? Educado Ganas 3 puntos de habilidad Cada vez que pasas del libro Pero yo Quiero leer los libros Quiero poder leer ya los libros O sea, da igual O sea, un nivel No pasa nada Vamos a coger comprensión Que hará que ganemos más puntos Con los libros de habilidad Al siguiente nivel Coges educado Y ya está Si, claro Vamos a ver Vamos a usar los libros Por fin podemos usar los libros de habilidad Ahora si Ahora todos los libros de habilidad Los lees Empezando por Croknack el bárbaro Vale Te da 2 En vez de 1 Si ¿Qué más tenemos? También tenemos Esta Mentir Vamos a usarlas Y todo boxeo Claro que sí Y ya está Por ahora no tenemos más Pero ya podemos ir leyéndolas ¿Cómo va la radiación? Mira, da 8 Genial ¿Veis el marcador desde arriba? Cuando llegue a la primera raya grande Serán 250 La de en medio 500 750 Y muerte Y 1000 Muerte Mueres inmediatamente Cuando llega ¡Pum! Cae muerto No hay solución Vale La cosa de la radiación Mira Esto es la radiación leve Ahora tienes Ahora estás envenenado por radiación Si Y te hace tener unos efectos negativos permanentes A no ser que la cures Envenenado por radiación Terrestra No está Pero bueno Que te quita resistencia Si, 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 si Ahora que esperas Mira Ahí hay algo encima de ese bidón Hay RADX Ahí va Yo lo estoy viendo ¿Sabes que nunca lo había visto? Yo lo acabo de ver ahora Debe ser por los ratitos No se puede coger Ah Ah, si la has cogido Hay un puto rifle de caza Oh Vaya No sabía que había un rifle Oh, se ha caído Bueno Se ha perdido para siempre Se ha perdido la inmensidad Del mundo de Del fallout Del mundo fallout No sabía que había un rifle de caza Mira Ya ha aumentado más Te quita res y aje Dos de res y uno de aje Y hay que salir, ¿no? Rifle de caza No Todavía no tengo 600 Ah Se puede saber Si lo miráis en la palabra RAD La de abajo Anarel La palabra RAD ¿Dónde? A RAD RAD Anarel Tengo 415 Para saber exactamente cuánto llevas Hay que llegar a 600 Para completar la misión al máximo Si Así que nada Simplemente te quedas aquí parado Observas el mundo Y coges el rifle Coges el botiquín Uy, esos puntos rojos Son los sacadores que hay Si, un montón No hay que ir allí ¿Cuánto llevo? 558 Vale Vale Un poquito más Y me saldrá el mensaje Ya está Creo yo Si, 600 Vete, vete, vete Vete de aquí Anarel Y ya está Vale, completada ¿Viajamos rápido a Megatón? Lo tengo al lado Pero bueno Pero vamos a enseñarnos Como es el viaje rápido Si Igual que en el Oblivion Y otros juegos de Bethesda Puedes viajar rápido A un lugar que ya conoces Si Para ahorrarte el camino Una vez descubierto Pues ya está Vamos por aquí Vamos a desactivar la radio galaxia Porque en la zona de Megatón Se escucha muy mal Solo se oye esta Solo está la radio del enclave La única que se oye bien Pero la que está mejor Es la radio galaxia Vamos por aquí Lo siento si se ve mucho viento Pero Es que Es así Es así Aquí ¿Te encuentras mal? ¿O te encuentras estupendamente Sobre la barra de Heger? Ya Veo que realmente estás Resplandeciente De radiación Intenta no moverte Dime lo que notas Y te apaño en un momento Vale Ajá ¿Sabes que tienes mucha suerte? En este estado La mayoría de la gente No se tendría en pie Y caminar ya ni te cuento Déjame tomar algunas notas Y te curaré Esa horrible radiación Con un poco de mi brebaje Antirradiación casero Nunca he tenido la ocasión De probarlo con alguien Tan fuertemente sedado Pero estoy segura De que funcionará A la perfección Eso no suena bien ¿Emocionante, eh? No, no lo es Un poco de leche De brahman Un par de imanes ¿Imanes? Es el... Te he curado al modo troll Es que estás vivo Lo malo Que ha habido Efectos secundarios Sin importancia Solo una pequeña mutación ¿Qué? Benigna, eh Aquí tienes Unas cuantas drogas Contra la radiación Es mi forma De pedirte disculpas Por haberla liado Con tu ADN Vaya A ver Lee que pone El experimento de Moira Tiene unos efectos secundarios inesperados Ahora al sufrir Mediamiento radioactivo avanzado Se regeneran las partes Del cuerpo mutilado Quiere decir Que cuando estés irradiado Hasta los topes No sufrirás mutilación Porque se regenerará Pero estar irradiado al tope Provoca efectos muy malos Y luego te mueres Exacto No es gran cosa Pero si no hubieras hecho el opcional No habrías sacado esto No habrías sacado esto Vamos a seguir investigando El primer capítulo Tengo que comprobar Si es seguro rapiñar comida De uno de esos enormes almacenes ¿Apuntamos a eso? Necesito que alguien Investigue la forma Con esto se completa La primera parte del libro ¿Qué te apetece ver? Conseguir comida No suena mal Vale Bien Comida y medicina Todo el mundo Las necesita de vez en cuando ¿No? Así que les hace falta Un buen sitio Donde buscarlas No muy lejos de aquí Hay una tienda Super guay Tienda super guay Necesito saber si aún quedan alimentos O medicinas En sitios así Vale Mira la tienda Tienda super guay Señal La comida es lo más importante Pero mira a ver si puedes conseguir También medicinas Y si no encuentras nada Vuelve de una pieza ¿Vale? Vale La misión principal Es conseguir comida La opcional Conseguir medicinas Si lo consigues todo Más recompensa Vamos a hacer una cosa Con Boira También puedes hablar Mentira He mirado las tiendas Super guay Pero no hay nada No, no, no Si completas todas las mentiras Al final Hacerlo de aplastosueños Y ella nunca hace el libro No me da tiempo todavía Vale Vale Moira es otra de las personas De la ciudad Que te puede hablar del androide El médico Y esta Que te habla del androide Así que vamos a hablar del androide ¿Has oído la supuesta grabación androide? Parece un hombre normal Aquí tienes una copia De esa antigua holocinta Está claro que es una patraña Pero ya tienes más pistas Cuéntame más Creo que enviaron cintas Como esa a mucha gente Sobre todo a gente como yo Interesada en la tecnología Ojalá los androides Fueran reales Vale Vamos a escuchar la holocinta Si estás oyendo esto Es que se supone que eres de fiar Se supone Espero que sea así Porque esta grabación Nos pone a los dos en peligro Estoy huyendo de la comunidad Soy un androide Un hombre sintético Un esclavo Los hombres que me persiguen Son despiadados Y no se detendrán ante nada Para recuperar lo que consideran suyo Tengo que encontrar A un médico en el yermo Para que me reconstruya el rostro También necesito a alguien Que sepa bastante de orden Necesito Necesito que me borren mis recuerdos Y que me cambien la cara Para parecer otro ¿Sabes que tengo una nueva receta De carne de mutaracha? Bueno, sabe un poco a pies Pero eso es cuestión de gustos ¿Qué te cuentas? Creo que enviaron cintas No dice nada más Creo que no Creo que te daba la cinta y está Vamos a reparar el equipo A ver si tienes Ah, 139 chapas La puedes reparar Tienes 700 chapas Pero ¿Caro? Sí, todo es caro Reparar todo sería unas 500 chapas No, no Podrías hacerlo Aún te quedarían 200 Ya, pero El yermo es un lugar duro Yo de ti llevaría un arma Que puedas usar Venga, va Ala, ya está Eh, mírame si vende bombas de azúcar Que a veces tiene No Pues bueno ¿Sabes lo que podríamos hacer, Anarell? ¿Qué? Ir a las tuberías de agua Y coger las drogas Las drogas que nos ha dejado Leo Sí, sí, sí Nos van a ser muy útiles ahí fuera También puedes dormir en la casa Para ir descansado Sí Y luego ya Directos a la misión Vamos a cogerlas Las drogas que Leo nos ha dejado Están en este escritorio Se puede abrir Porque él nos dio la llave Oh, 100 chapas Genial Simulantes, jet De ahí de todo Todo es bueno Ala Ala, saca Ahora podemos pasar por nuestra casa Dormir Y así ya nos vamos Curados y descansados Que lo vamos a necesitar Uh-huh Hemos completado la primera misión La de iris radiados Hemos abierto más De la misión del replicante Lo del androide También hemos completado Algunas otras misiones secundarias Como lo de Leo Lo de robar las chapas En el farol de latón Y ahora nos vamos a hacer La misión De las tiendas super guays Donde tenemos que encontrar Comida y medicina Nosotros guardaremos siempre Justo antes de salir de Megatón Para Si hay algún problema Poder volver Sanos y salvos Sí Así que dale a guardar Vamos para allá Vamos allá ¿Cómo se llega a la tienda super guay? Tienda super guay Miraremos el mapa Vamos Vamos a las misiones Pone mostrar ubicación Tiendas super guay Están aquí Y nosotros estamos Donde parpadea, ¿no? Aquí La flechita O sea Que hay que seguir recto Sí Aquí hay veces Mercaderes Mercaderes Pero hoy no Bienvenido Le damos agua a él Para que veamos Lo que sucede Toma Agua por fila O sea Que no quieres nada por ella No tengo chapas Ni nada ¿Me la puedo quedar Gratis? Claro Que sí Agua Bendita agua Gracias Eres un ángel Puedes hacer eso Infinitas veces Para infinito karma Si te han quitado Algo de karma Porque has rapiñado Has robado Hacia escondidas Puedes ganarte karma Así Soy defensor Eres bueno El rango de abajo Va subiendo Según subas de nivel Claro Según hagas más acciones Digo el nivel del personaje Ah, también Claro Contra más nivel Va cambiando El último creo que era El nivel máximo Última esperanza De la humanidad Sí Yo lo conseguí En la primera partida Que jugué Lo hice todo Siendo lo más buena Que pude Y el último rango De bondad El máximo Máximo Era ese Última esperanza De la humanidad Vamos Por aquí Ah Es todo un poco Hecho polvo Si hay una valla Pues la podéis saltar Creo que en ese caso Había algo A ver Un poquito Me desvío un poquito Creo que había algo Interesante Las ruinas Suele haber Alguna cosita Para coger Sí ¿Enemigos? Sí, hay un enemigo Peligro Peligro Yo me cogería Una pistola ¿Dónde estará? ¿Dónde está? Ah Es un señor Creo que no quiere ser tu amigo Yo dejaría que se acercara Y le haría bats ¿Por qué demonios Es un soldado del enclave? ¿Por qué hay eso aquí? Ay Dios mío Te va a matar ¿No tienes un arma más fuerte? Sepárate Guárdate en la casa ¿Por qué hay? Madre mía ¿Tienes algún rifle? Bueno Fuerte Es hace 20 Pero no tengo varas Ah Ahí va Ha matado a alguien Dispárale a Narell Al de Bas Ya voy, ya voy Dale Dale, dale ¿Quién más hay? Un saqueador Ah, vale Al de Bas ¿Qué enco... Rollins Tiene nombre O sea Me acaba de salir Un saqueador Y un señor Que sale muy raro Y acabamos de empezar Y acab... Ah Espera, espera, espera Me va a reventar Cúrate, cúrate No, no No estoy muy herido La cabeza Y una mosca Una tocho mosca Hostia Esto es letal Mátalo Se quiere largar Dale, dale A ver si se muere ya Quiero robarle Tiene cosas muy buenas Wow Ken Rollins Es un personaje Que sale aleatoriamente Por ahí En algunas zonas De encuentros Vale Y suele salir poco Sale con más nivel Está viva Está viva Dale Vale, ya está Sale muy raro Ya está, ya está Y este señor hace daño Porque lleva Coraza de cuero Que bueno Lleva cosas muy buenas Cógelo todo Un puto rifle Ah, que bueno Y el soldado del enclave También seguro que lleva Cosas buenas ¿No tenías ya uno? Puedes arreglar uno Con el otro Esto ha sido muy extraño Sí O sea, seguro que No dispares No, perdón Es que Tienes el arma sacada Que no es No es muy normal No, no Cualquiera que haya jugado A Fallon lo sabrá Falta el auto A la gente que le decía ¿Ves al refugio? O no te hemos cogido Servo armadura ¡Hostia! Y un refrigerante ¡Hostia! Una servo armadura Ni más ni menos Que no la puedes llevar Vamos a hacer una cosa Creo No, no puedo ¿Sabes qué pasa Con las servo armaduras? Se explica Dices ¡Hostia! ¡Qué buena! Una armadura Que protege 21 Que da fuerza más 1 Voy a ponérmela Se necesita entrenamiento De servo armadura Para usar ¿Y para el casco también? Sí No puedes llevarlo Que por aquí aparte Mira lo que hay Libro de entrenamiento De sigilo Eso es muy bueno Te dan puntos para siempre De entrenamiento de... Sí, sí De habilidad De habilidad Yo venía por esto Claro Inocentemente ¡Hostia! Vale 50 Cógelo Los paquetes de cigarrillos Vale la pena Cógelos Sí No, Anarel Guarda el arma Ese cadáver Tiene algo Sí La caja de municiones Bien Y aquí Trozo de metal Que lo podemos vender Vale Eh... Hacemos una cosa Volver a Megatón Viajando rápido Pero... Podemos hacer un... Pequeño corte Pequeño corte Y seguiremos Cuando hayamos regresado A la torre del siglo oeste Sí, al siglo oeste Vale Vale, de acuerdo Pues hacemos un pequeñito corte Enseguida volvemos Ya hemos ido a Megatón Hemos vendido la servo armadura El servo casco Porque por ahora no lo podremos usar en mucho tiempo Así que lo hemos vendido a Moira Sí Al salir de Megatón nos hemos encontrado con el vendedor de armaduras Sí Y la hemos comprado como podéis ver esta armadura y un casco a juego Esta armadura protege más que la que teníamos Protege... Así que... Nada menos que 22 Y el casco protege 4 Que es respetable Es menos que el casco de moto Pero te deja llevar gafas Sí Y queda muy molo Y hay unas gafas Que os diremos donde están Que dan suerte más uno ¡Guau! Y aparte que el casco aguanta más que el casco de moto Sí Bueno, vamos a llegar hasta las tiendas super guays Y ahí acabaremos esta parte del gameplay En el siguiente entraremos para completar la misión de Moira Sé que se hace un poco largo Pero es lo que tiene el Fallout Muchas cosas Ah, muchas, muchas cosas Creo que ese edificio de ahí delante Son las tiendas super guays Estos son las tiendas super guays Recordad siempre revisar los basureros Porque hay a veces munición O estimulantes Cosas útiles ¿Ves? Chapas, por ejemplo Y Nuka-Cola Cogedlas Os van a curar vida Dan 10 de vida Pero 2 de radiación Es poca radiación Para la vida que curan Creo que hay algún señor Sí Así que coger un arma Y a por él Primero vamos a limpiar Lo que es la entrada de las tiendas Super guays Y si hay saqueadores fuera ¿Qué significa que hay saqueadores dentro? Hola, dice Espérate que se acerque Oh no, son de los de talón Oh no Pero ¿Por qué me estoy encontrando a todo? Todo Me estoy encontrando a todo esta vez Oh Dios mío Esta gente tendría que salir en niveles muy avanzados Es que no, hay una probabilidad de que salgan Pero No ahora No ahora ¿Qué te está disparando? ¿Qué te está disparando? Ah Espérate, espérate, espérate Dispárale tú Dispárale tú Ah mierda Ha cogido el arma de ese amigo A la cabeza, a la cabeza Dale ahí Oh no Es que tiene la cabeza muy dura Escóndete detrás del árbol Detrás del árbol Ahí, ahí, ahí Oh Dios mío Retírate, coño Retírate, coño ¿Qué? ¿Qué? No te vas a escapar En las piernas Para que no se escape Recontad eso A las piernas y no se escapará O irá más lento Ah, mira Ah La radio te ayuda Ya, ya, ya Narell Ya está muerto Y ahora vamos a robarles Que tienen cosas muy buenas Oh, vaya Esta armadura es genial Vamos a cogerla Lo llego a saber No compramos aquellas Yo cojo todo Sí, sí, lo sé Pero bueno, no pasa nada Esta gente de Talon Son mercenarios que envía No se sabe quién A por ti A lo largo de todo el juego Puedes robarle todo lo que tienes No, no, no Estos están aquí random Estos tíos Sí Hay una probabilidad de que salgan Ah Y simplemente han salido Porque sí Vaya No, no Los otros son otra cosa Vamos a arreglar las armas rápidamente Vale La armadura de Talon Es mejor que la armadura de combate Wow A la larga Increíble Vamos a arreglarla Mira Se puede arreglar con la armadura de combate Ah, espera La armadura de Talon es un poco peor ¿Ah, sí? Fíjate Que ahí Vale Casi un 75% Protege 20 Pero yo la tengo así Y protege 22 Así que al revés Pues nos serviría para arreglarla de combate A ver La de Talon mola más Porque es negra Y tiene un Tímulo ahí Pero Pero es el Fallon Es el Fallon Me da igual Así que Yo Arreglala Y ya está Genial Y la otra para cuando la necesite Y tenemos la otra para cuando la necesite ¿Qué más nos han dado? Armas Genial Y mira lo que nos han dado El subfusil Ah, ese era muy bueno Aunque está muy roto Está muy roto Pero es un arma buena Y mira estos cabrones Lo que han hecho Unas cabechinas Han matado a los saqueadores Se los han cargado Eh, esto es otro mercenario de Talon Genial Eh, tenía un contrato Contrato de exterminación Entonces sí que iban a por mí Iban a por nosotros Pero se encontraron con los saqueadores Y hubo una guerra Bueno A robar a manos llenas No, no, ha sacado el arma Haz robar a manos llenas Este es muy bueno este casco Pero como tenemos tanta suerte Es genial Me encanta el Fallon ¿Cómo? No lo entiendo ¿Cómo? Vamos a robarlo todo ¿Cómo es posible? Y tal Llevamos mucha carga Pero vamos a reparar unas cosas con otras Madre mía Y ya veréis que fácil ¿Cómo es posible? No No puede ser No puede ser Arregla una armadura con otra Ah, mira Mira, genial Un poquito más Dale, dale No tengas miedo, Narela Hay que ir más rápido Perdón Esas armaduras de saqueadores Las arreglamos Y las vendemos Explosivos más 5 Este casco Te da explosivos más 5 Es muy útil Si necesitas un poco más En la habilidad de explosivos Para hacer alguna misión Y la vas a necesitar La pistola Las arregla una con otra Ah Ah Uy ¿A qué le estás dando? Eh, no Necesito el mono Ah, ya lo llevo Ya lo llevas Ya lo llevas Pues Quizás si te pones El sombrero Que da percepción Es posible Casi, casi Pues si ya está todo listo Hemos arreglado todo con todo Genial Y tenemos algunas cositas Para vender más adelante Pues bueno Nos quedamos aquí En las entradas De las tiendas super guay Que es esa entrada de aquí Y haremos en el próximo gameplay Para conseguir comida Y medicinas Llevárselas a Moira Y así completar la quest Si Así que nada Suscribíos al canal Seguid nuestra playlist Y iréis descubriendo Todos los secretos del Falloth Y las cosas raras Que nos van pasando por el camino Hasta la próxima